Más en adelante. Adelante, por favor. Permítame comentarle que el atuendo que llevan no es el más apropiado para una noche de gala, pero por hoy haremos la vista gorda. Por aquí, por favor, mi prometida nos atenderá. Buenas noches. Su nombre, por favor. Ahora mismo será atendida como este vino, y espero que disfrute del espectáculo de Don Juan. Con ustedes, el siguiente espectador. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos